Te presentamos a Eiro, un robot humanoide que podrás construir tú mismo. Es un kit de robótica educativa con el que podrás no sólo construir un robot, sino aprender robótica, es decir, entender cómo desarrollar un robot desde cero para que luego tú puedas crear tu propio robot. Eiro posee movilidad en las piernas, los brazos y la cabeza, siendo capaz de caminar, bailar, soltear obstáculos, emitir sonidos, de horas jugar con él y manejarlo con el smartphone. Puedes hacer lo que tú quieres, porque por algo es OpenSource. El original diseño de Eiro está basado en el traje tradicional de baile gallego. Todas las piezas que componen su estructura están fabricadas con impresora 3D, para que puedas rediseñarlas o incluso crear tu propio diseño de robot Eiro. Eiro posee como unidad central una placa compatible con Arduino. Dispone de sensor de ultrasonidos, un zumbador, 7 servos, un LED RGB, planura micro USB y conexión Bluetooth. Eiro puede ser además la perfecta herramienta educativa para el aula tecnológica, ya que gracias a su aplicación para Smartphone, ésta puede realizar múltiples ejercicios didácticos para acometer las competencias educativas de, por ejemplo, cursos infantil y primaria. Con Eiro podes también conocer la historia de la robótica, qué es un robot, cómo funciona, qué tipos de robots hay, aprender a enseñarlos, a programarlos, cómo montar y jugar y aprender con Eiro... Todo ello gracias a que incorpora una completa guía ilustrada. Somos una pequeña empresa gallega dedicada a la robótica y Eiro es nuestro último proyecto. El objetivo de la campaña es recaudar fondos para la producción y lanzamiento del kit de robótica Eiro, y para ello te necesitamos. Nuestro segundo objetivo es desarrollar un espacio web de referencia, donde se pueden encontrar todos los contenidos e información útil relacionada con el proyecto. Nuestra motivación es acercar la robótica a todo el mundo, fomentando el uso de herramientas abiertas y el open source, y para ello necesitamos tu colaboración. ¡Gracias! ¡Gracias!